El día que hice un documental en el Amazonas. Bueno, no fue un día, fue una semana en medio de la pandemia. Una de las mejores semanas de mi vida, hasta ahora. Todo comienza cuando una empresa colombiana de alimentos nos pidió contar la historia de lo que hacen y cómo logran tener un negocio rentable, legal y con responsabilidad social en medio de la inhóspita selva colombiana. Fue un maravilloso viaje a la capital del putumayo desde Cali junto a colegas súper talentosos, de ahí por tierra, luego en canoa y después a pie a varios cultivos de un fruto amazónico llamado azaí. Conocimos cómo se recolecta, para qué sirve, cómo se vende y a quién beneficia. Lo más importante fue entender a las increíbles personas que trabajan la tierra y el fruto que brota de ella y conocer historias bonitas de aquella Colombia profunda que no existe para muchos, pero que está ahí para ser descubierta. Si quieren ver el documental, está en YouTube. Se llama El Sueño de la Azaí. Chao compás.